Ay mi amor, no me la vaya a jugar, porque no sabe la que le espera ¿No jugar? A usted mi hija por Dios, ¿qué tal? Más le vale A mi mujer yo nunca se la juego, porque si se da cuenta hasta me puede matar La sentencia que me hizo desde el día, que con tanto cariño yo la llevé al altar Antes de entrar a la iglesia me decía, si me la juega tengas cepino hermano Si lo veo por ahí con más mujeres, sin pensarlo dos veces vas a probar mi mano Antes de entrar a la iglesia me decía, si me la juega tengas cepino hermano Si lo veo por ahí con más mujeres, sin pensarlo dos veces vas a probar mi mano Mijo, usted si se está manejando bien Claro mi amor, cuando no fue Porque ya sabe No, pues que susto Yo pa' mirar por ahí a otra muchacha, tengo que estar seguro que no es de mi mujer Porque con esas manotas que ella tiene, hombre ni estando loco yo me dejo coger Antes de entrar a la iglesia me decía, si me la juega tengas cepino hermano Si lo veo por ahí con más mujeres, sin pensarlo dos veces vas a probar mi mano Antes de entrar a la iglesia me decía, si me la juega tengas cepino hermano Si lo veo por ahí con más mujeres, sin pensarlo dos veces vas a probar mi mano Antes de entrar a la iglesia me decía, si me la juega tengas cepino hermano Si lo veo por ahí con más mujeres, sin pensarlo dos veces vas a probar mi mano